Evangelio de hoy, jueves. Mateo capítulo 22, versos del 1 al 14. ¿Estoy preparado para ser elegido? Hoy es un gran día para compartir la palabra del Señor. Un gran día para compartir el Evangelio de hoy, esta vez con una parábola narrada en el Evangelio de Mateo capítulo 22, del verso 1 al 14. Los discípulos insisten en saber más sobre el reino de Dios y el maestro con mucha paciencia y un estilo único expone magistralmente la parábola de la fiesta de bodas, diciendo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Y para llamar a los invitados, envió a sus siervos, mas estos no quisieron asistir. Para entonces, el rey se encontraba un tanto preocupado y molesto, pues no tendría sentido hacer una fiesta sin invitados. Así que volvió a enviar a sus siervos, pero les pidió explícitamente que dijeran a los invitados, la fiesta está preparada. Se han matado los foros y las reces engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero aún así, los invitados rechazaron la propuesta. Uno porque se fue a su labranza, otro a sus negocios y otros, peor aún, decidieron tomar a los siervos. Los confrontaron y los mataron. Al enterarse, el rey se enojó mucho. Así que llamó a sus ejércitos y los envió ordenándole destruir a aquellos malvados y quemar su ciudad. Entonces, el rey, un poco triste y enojado por lo sucedido, llamó nuevamente a sus siervos y les dijo, ya está todo listo para las bodas y nada se detendrá. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Así, entonces, emprendieron los siervos su viaje y avanzando por el camino, juntaron a todos los que encontraban, sin importar si eran buenos o malos, propios o desconocidos, y así fueron llenas las bodas con todos los nuevos invitados. Cuando ya se celebraban las bodas, entró el rey para ver todos los que habían sido invitados y de repente pudo ver entre ellos a uno que no venía vestido de boda. El rey se acercó a él y le dijo, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Mas el despistado invitado, al verse sorprendido, no pudo expresar ni una sola palabra, por lo que el rey dijo a sus siervos, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Apreciado oyente, el evangelio de hoy nos habla acerca de que Dios Padre ha preparado una gran fiesta a la que tú y yo hemos sido llamados. Acompáñame a ver los detalles de la invitación, no sea que nos pase como el desafortunado hombre despistado, porque seguramente no solo queremos ser llamados, también queremos ser elegidos. Querido hermano, la fiesta ya es un hecho, sin duda alguna nuestro Padre ya tiene preparada una morada en el cielo para nosotros. Esto es algo que no podemos dudar. De hecho, la relación de Dios con el ser humano, luego de la caída en el episodio del Edén, está marcada con la intención de Dios de llamarnos nuevamente. Él quiere recuperar a sus hijos y es Jesús en la cruz, precisamente la puerta de entrada para ir al Padre. Es nuestro amado Maestro, la invitación. Siendo así, ya conocemos que la fiesta está preparada y que es sinónimo del reino de los cielos. Sabemos también que Jesús representa nuestra carta de invitación, pues nadie que no le reconozca como único Redentor y Salvador podrá entrar a la fiesta. Si me permiten decirlo con respeto y en ocasión de la enseñanza, Él es nuestro pase a la salvación, un sacrificio de amor que nos lleva al Padre, al Rey de la fiesta. Ahora bien, de nada te servirá saber que existe una fiesta y unos invitados si tú no recibes la invitación. Es decir, si no recibes a Jesús de manera sincera y abnegada en tu vida, tampoco tendrás acceso a la gran boda. Apreciado hermano, es preciso decir que la fiesta de bodas ha sido sinónimo de nuestra relación con Dios en muchas ocasiones y que Jesús no sólo representa la invitación, el acceso al reino, también representa al esposo de la amada iglesia que somos nosotros. Sin embargo, esta parábola se centra más en las interacciones entre el Rey, los siervos y los invitados. Por tanto, terminan siendo los siervos la conexión entre los invitados y el Rey. Querido hermano, demos gloria a Dios, porque el Señor se dignó a llamarnos. Aceptemos con gran humildad y gran disposición este llamado. No como quien cree que fue por mérito propio, porque en sí mismo es un ser más especial que los demás. Más bien, como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo por lo que nosotros mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Reflexión y oración final. Hermano, fuiste llamado por su propia decisión y por gracia, es decir, como un regalo voluntario del Padre. Podrás recordar entonces cómo te llamó el Señor. Seguramente hubo un acontecimiento particular, o quizá el Señor usó a uno de sus siervos para señalarte a Cristo como el acceso al Padre y al reino de los cielos. Alguien se acercó a ti y te habló del Evangelio. Afortunadamente tú aceptaste y ahora te conoces como un invitado a la gran boda. Sin embargo, falta una parte muy importante y es que debes ir vestido de bodas. Es decir, debes prepararte para asistir. Si fuiste llamado por gracia, si aceptaste la invitación, ahora debes procurar conocer los detalles de la invitación. Debes preguntarte, ¿cómo debo presentarme delante del Rey? Después de todo, lo último que quieres es llegar hasta la puerta como nuestro querido amigo de la historia y ser devuelto porque no fue preparado para el evento. Tal vez tú como yo, hoy te gozas en el llamado que el Señor te hizo. Y si estás escuchando el Evangelio de hoy es porque probablemente procuras a diario agradarle. Quieres conocer su palabra, sus designios para obedecerle. Estoy seguro que quieres llegar preparado a la gran boda. Pues anhela ser uno de los elegidos. Te felicito, te bendigo y doy gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios por ese hermano que te invitó a una iglesia. Gloria a Dios por esa persona que tocó tu puerta. Gloria a Dios por aquel que salió al encuentro en tu camino y bendito seas tú. Sí, porque no te encontraste demasiado ocupado en los afanes de la vida y no rechazaste el llamado. Querido hermano, preparémonos para hablar con el Señor. Dispongamos nuestro corazón dejando en las manos de Cristo Jesús todas nuestras cargas y preocupaciones para enfocarnos en lo que realmente importa. Alza tu voz en este día y dile al Señor que anhelas estar preparado para cuando Él venga por ti. Si te sientes cómodo, cierra tus ojos y levanta tus manos como señal de rendición ante el gran Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana vengo ante ti para decirte que si necesitas un siervo, un mensajero, eme aquí, envíame a mí. Permíteme prepararme y preparar a mi hermano para llegar a tu reino y ser elegidos por ti. En este día te pido que me ayudes a encontrar el tiempo y el espacio adecuado para conocer más tu palabra. Mi anhelo es prepararme para esa gran boda en donde por fin te veré cara a cara. No puedo expresarte lo que siente mi corazón al imaginar ese gran momento. Cuando pueda abrazarte y seguir amándote por toda una eternidad. Perdóname papá por dejarme contagiar de los afanes de la vida y sin darme cuenta perder el enfoque de mis prioridades. Hoy reconozco que por encima de mis sueños, de mi trabajo y de mi descanso siempre vas a estar tú, mi gran amor. De ahora en adelante me dispongo a preparar mi alma y espíritu para que sea yo lavado por tu sangre preciosa. Quita todo velo que tenga mis ojos y no me permitan ver la verdad. No me sueltes Jesús, llévame de la mano por favor. Gracias por esta hermosa palabra. Bendigo tu santo nombre digno eres tú de toda alabanza y adoración. Grande es tu victoria allí en la cruz y espero con gran anhelo tu llegada mi amado rey. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, anhelo de todo corazón que esta palabra haya edificado tu vida. Prepárate para esperar al gran rey de reyes, pues viene pronto a estar con nosotros por toda una eternidad. Si este mensaje te gustó, te invito a que escuches el siguiente video que te dejo a continuación. Allí podrás aprender a esperar en Dios y a medida que esperas, tu espíritu se va preparando para el gran día. Recuerda suscribirte y dejarnos un comentario. Te dejo el video en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo. Bendiciones. Estudios han comprobado que una camiseta es uno de los medios más eficaces para hacer público algún mensaje. Por esta razón, hemos decidido lanzar nuestra tienda virtual de camisetas cristianas con el fin de proclamar el evangelio de una forma clara y directa, plasmando una verdad con una imagen y pocas palabras. Así, en segundos, cualquier persona que vea tu camiseta se habrá llevado un buen mensaje para reflexionar y tú te convertirás en un anuncio ambulante del mensaje de Jesús. Visita nuestra tienda virtual y escoge la que más te guste.